Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frenar Bicenera Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de LEPIC1 Convirtiéndonos en SysAdmin. Bueno, vamos a continuar lo que quedamos en el video pasado en donde hablábamos un poco de SysTendé. Vamos a terminar el tema y entrar con una especie de introducción a Hubstar. Así que, acompáñenme en este maravilloso video. Ok, ok, manos a la obra. Bueno, antes que nada, nuevamente mi recomendación súper importante. Por favor, ten en cuenta que esto es teórico, mucha teoría inicialmente, pero todo buen SysAdmin, todo buen profesional, tiene unas bases teóricas sólidas. Pues para poder llegar a resolver problemas, porque al fin y al cabo, para eso también nosotros a veces llegamos a resolver problemas. Así que, por favor, no te aburras. Dos, el segundo tip, pon en práctica lo que te estoy diciendo. Ejecuta uno que otro comando, mira cómo funciona, ponlo en práctica, no te cuesta nada. Y como tercer punto, si estos videos te han venido gustando, compártelo, dale me gusta y suscríbete al canal de la manera que apoyas a la comunidad a que más personas tengan este conocimiento con acceso completamente gratuito. Bueno, manos a la obra. En el capítulo anterior, estábamos hablando un poco de las diferentes unidades a las cuales apunta SysTende y cómo podemos llegar a trabajar nosotros con ellas, iniciarlas, pararlas y saber al fin y al cabo qué significa cada uno de ellos. Ahora, vamos a continuar resumiendo en pocas palabras lo que es SysTende. SysTende, en pocas palabras, porque recuerda que SysTende es un conglomerado de muchas herramientas y ya sabes, si has visto en mi video, ya sabes lo que yo opino al respecto. A continuación, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poco referente a las... Bueno, a listar, a listar principalmente las unidades. ¿Ok? Ciertas unidades, terminar de ver ese tema. SysTende por defecto, si nosotros lo ejecutamos, él me va a mostrar todas las unidades que tengamos en este preciso momento. Recuerda que las unidades son objetivos a los cuales SysTende apunta. Pueden ser servicios, dispositivos... Bueno, lo que él quiera manipular en ese preciso momento, lo puede llegar a hacer. Si ejecutamos por defecto el comando SysTende, recuerda que el comando SysTende es el que nos permite a nosotros manipular ciertos comportamientos de SysTende. Si lo ejecutamos sin escribirle nada, va a listar todas las unidades a las cuales tengamos en ese preciso momento. Nos va a indicar, efectivamente, si están cargadas, si están activas, si están procesando algo. Si ves, por ejemplo, acá me dice que la unidad de sonido está cargada, está activa y está conectada con un micrófono C1U. Es un micrófono USB. Acá tenemos una USB también, acá tenemos otra USB. Bueno, acá son unidades tipo de almacenamiento. Pero si nosotros en particular queremos saber qué unidad tiene cargada o enfocarnos en una particularidad o un tipo de unidades, por ejemplo, la que nosotros más manejamos como SysAdmin son los servicios. Entonces, SysTende CTL, ¿cierto? Leads, Units, igual Services. Uy, creo que lo escribí mal. Leads, Unifiles, qué pena, qué pena. La opción Type seleccionará. Se me fue, qué pena, acá por no leer. Entonces, vamos acá a colocar las unidades. Que si no lo escribimos, importante, si no lo escribimos, me va a listar casi lo mismo que acabamos de ver. Me va a listar todas las unidades que tengan ese preciso momento. Pero mira que no me muestra la descripción que tenía el otro, ¿no? Entonces, acá podemos ver todas las unidades, casi lo mismo. Pero si le escribimos Type, nos va a listar solamente las unidades de servicio. Eso es realmente lo que a nosotros nos interesa. Toma nota este comando. Aprendes. Entonces, queremos ver qué servicios está ejecutando nuestro servidor o qué servicios está ejecutando nuestro sistema en ese preciso momento. Con este comando, nuevamente, Systemctl, LeadsUnitFiles, Guión, Guión, Type, Igual, Service, nos va a permitir auditar también. ¿Vale? Un ejemplo, un servidor. Nosotros nos hemos notado muchas oportunidades que los servidores que implementan algunos desarrolladores y que terminan siendo entornos de producción, lo cual, pues, obviamente uno se entiende que y el desarrollador tampoco es el de infraestructura y tampoco es la infraestructura del LexisAdmin, bueno, XYZ. Pero hemos notado en servidores de producción a los cuales nos dan acceso que tienen entorno gráfico instalado, Bluetooth habilitado, servicio Bluetooth habilitado, bueno, una cantidad de servicios innecesarios para un servidor. Un servidor que solamente necesita, de pronto, Engines, el motor de base de datos que puede ser MariaDB, Postgres, Nodb, bueno, el que sea, el servidor web, que ya puede ser el Tomcat, nuevamente el Engines, el Apache. Entonces, son servicios que uno ya va a la fija, ya sabe qué se está corriendo. ¿Vale? Pero si nosotros ingresamos, si hacemos una auditoría y nosotros vemos, ok, el de energía, es entendible, si es una máquina virtual, también debe tenerla encendido, si es un servidor físico, pues, con mayor razón debe tenerla de SCPI. Pero, por ejemplo, servicios de alza, que es alza mísero, todo lo que tenga que ver con el tema de audio. ¿Por qué tiene que tener un servidor el tema de audio? A menos que sea un servidor de streaming, donde, pues, obviamente necesita los codecs para hacer la conversión, bla, bla, bla. Entonces, ahí es, obviamente, nuestro criterio, que debemos de saber qué servicios deben estar ejecutando en esto. Algunos vamos a encontrar también que está el servicio de antivirus, que sería lo recomendable que todos los servidores líneos lo tuvieran. No todo lo tiene, pues, por obvias razones. hay otros que tienen, por ejemplo, vamos a ver si lo encuentro acá. Por ejemplo, hay algunos servidores que tienen el Network Manager. No significa que esté mal. Realmente no está mal tampoco. Lo que sucede es que el Network Manager es una capa de abstracción superior para administrar la paquetería o el pool de IP. Con el comando IP nosotros lo podemos manejar. Si nosotros nos estamos dando cuenta que el Network Manager o las herramientas de Network Manager nos está haciendo un pequeño consumo de recursos que pueden ser utilizados para el servicio en particular, pues, yo lo deshabilito. No necesariamente tengo que desinstalarlo, solamente lo deshabilito para que no me cargue en memoria. Ahora, es súper importante tener esto presente y ahora que hago mención de los servidores pequeños. Hoy en día, la nube, los servidores que contratamos en la nube encontramos servidores con 256 MB de memoria RAM, 512. Y cuando esos servidores tienen sistemas de monitoreo, tienen sistemas de seguimiento, tienen adicional a eso, tienen servicios como Engines, que es un servidor, o Like HTTP, que son servicios de bajo consumo para servir páginas web, vemos que se quedan sin memoria RAM, constantemente y mantienen generando errores ahí, no hay suficiente memoria RAM, mato ese servicio y se mantienen cayendo las páginas. Entonces, uno a veces hace como una manera de optimizar los recursos mirando qué servicios realmente necesitamos. Por ejemplo, el PlayMount no se necesita, eso lo podemos desinstalar completamente en un servidor, no se necesita un PlayMount. El PlayMount, haciendo un paréntesis, el PlayMount es lo que tú ves cuando arranca tu sistema, el logo, el sistema operativo, el arranque, por así decirlo, no el arranque como tal el group, no, sino que es lo que tú ves cuando está arrancando el sistema, la barrita que está dando ahí vueltas. Bueno, son algunas de las opciones que tenemos acá por esta parte, listo, con el Syscstl, LitsUnitVals, guión guión, type, igual service, nos vamos a darle listado de servicios. Lo mismo, creo que DICS o Device, ningún dispositivo, bueno. Las unidades activas o unidades que han estado durante la sesión actual del sistema se pueden enumerar con el comando de lo que estamos hablando en este previsto momento, y listo. Syscstl también es responsable de desencadenar y responder a eventos relacionados con la energía del sistema, como el shutdown, hibernate, suspend, o suspender. Nuevamente, eso en un servidor no tiene nada que ver, ¿vale? En un servidor o se enciende o se apaga, para contar, eso es más que todo como para los equipos de escritorio. Entonces, podemos suspender con suspend, a mí me parece que eso sí lo mejoraron mucho porque antes para suspender una máquina genulí nos teníamos que meternos con el demonio AC, AC, P, ID, y a veces en vez de suspender terminamos apagando la máquina cerrándonos todo el trabajo. Y es más que todo cuando uno estaba aprendiendo, pues, entre distribuciones. Pero, con Sistender mejoró esa parte. Lo puedo decir, obviamente también el arranque, obviamente también algunos aspectos de seguridad. Y van a incorporar todos los datos de la memoria al disco, por lo que el estado del sistema se puede recuperar después de apagar. las acciones asociadas con tales eventos se definen en el archivo Sistender LoginD.com o en archivos separados dentro del directorio. Vamos a ver qué encontramos acá. Pero hace una salvedad. Sin embargo, esa función de Sistender solo se puede usar cuando no hay otro administrador de energía. Mire, acá hay un paréntesis en el sistema como el demonio AC, CPID. Este demonio es el principal administrador de energía para cualquier distribución y ya lo vimos. O sea, ahorita lo vimos en el listado, ¿no? Y permite ajustes más precisos a las acciones posteriores a eventos relacionados con la energía como será la tapa del portátil, batería baja o niveles de carga de batería. Es importante acá resaltar esa parte. Ellos mejoraron esto. Sí, no hay quejas en ese sentido. Pero nosotros hablando un poco al sector de escritorio de GNU Linux hay algunas herramientas como las de Laptop Tools, no me acuerdo muy bien, o la de Slimbook Battery que nos permite administrar de forma adecuada la energía de nuestra computadora portátil. Lamentablemente en los computadores Linux, más que todos los portátiles, estos computadores o Linux va enfocado a 100% de rendimiento. Entonces, a él no le importa si tienes batería, a él no le importa si estás conectado a la corriente, y no le importa eso, va a estar casi que 100% con el procesador esperando instrucciones. Que no está mal, pero tampoco está bien. A nosotros que utilizamos portátiles, pues nos interesa alargar un poco la longitud de vida de nuestra batería, pues para por lo menos terminar el día laburando, por lo menos medio día. Y ahí es donde nosotros hacemos uso de estas herramientas como la que yo te acabo de mencionar, la de Laptor Tools o la de la de Slimbook Battery, que es la que más me gusta porque se integra, se integra muy bien, me gusta mucho la de Slimbook Battery para optimizar el recurso de la batería de mi laptop. Listo, pero estas herramientas no utilizan System D, utilizan directamente las opciones de ACP y D. Vamos a ver si yo lo tengo acá. Sí, acá la tengo. Miremosla. Esta es la que yo te menciono. Esta es una aplicación, bueno, acá me recomendamos que agregues el repositorio de TLP para obtener la última versión. Vamos acá, sí, digamosle que sí, lo está agregando, pero creo que me está pidiendo contraseña, bueno, acá voy a aprovechar para agregarle una vez. Creo que me olvidó la contraseña, listo ya. Entonces, esta herramienta utiliza directamente o hace llamados directos a este demonio. O a este servicio, en pocas palabras. Dizla acá. Entonces, en este momento está deshabilitado. Entonces, ya terminó, no ha terminado por estar trabajando allí. Entonces, esta es la herramienta que hace interacción directamente con este servicio y pues, si estén de todavía no está en capacidad de administrarlo a tal nivel que cuando se encuentre con tal nivel de batería, pase a ultra ahorro, baje el nivel de brillo, desactive estos servicios. Bueno, una cantidad de cosas, esto es capaz de hacerlo. Todavía si estén de, no es capaz de hacerlo. Pues, es muy probable que sí, en un futuro sea capaz de hacerlo. Bueno, y vamos a entrar ya por último a lo que se llama Hubstar. Hubstar son como una evolución realmente o intento evolucionar por parte canónica, pues, de su sistema operativo Ubuntu, lo que en su momento era System 5. Recordemos que System 5 era lineal, System D es paralelo. Ahora, lo que hacía Hubstar realmente con los sistemas operativos Ubuntu de 1804 para atrás era principalmente administrar los servicios de manera semiparalela o asíncrona, podemos llamarlo de esa manera, no sé. Pero, por ejemplo, Init arrancaba todo de forma lineal, ¿cierto? Arrancábamos esto, lo que hacía era como crear otro hilo dentro del mismo demonio principal y lo que hacía era arrancar esos servicios no tan críticos y que no tuvieran tantas dependencias. Entonces, lo arrancaba e intentaba arrancar un poco más rápido el sistema. Realmente fue muy avanzado para lo que era en su momento System 5, que era el estándar de facto, pero realmente no fue un estándar que se pudo replicar en las demás distribuciones. Siempre hemos sabido que Canonical es un poco más cerrado a lo que es Red Hat. Hoy en día no sé Red Hat cómo será de cerrado, porque ya lo comprobemos, recordemos y no sabemos cómo vamos a terminar con esa historia todavía. Llevamos solamente dos años de la compra, dos, tres años y hemos visto pues algunas acciones que no nos gustan, pero bueno. entonces al no ser como tan masificado y System Day era impulsado por Red Hat o es impulsado por Red Hat pero es más abierto, no es tan cerrado, o sea, no solamente hay, que es que solamente los que trabajan en Canonical pueden entrar a apoyar esto, no. Red Hat siempre ha sido siempre fue algo como un poco más abierto en este aspecto, por eso ha ganado algunas estandarizaciones. Entonces Hubstar fue desarrollado por la institución Ubuntu. Desde Ubuntu ha dejado utilizar Hubstar desde 2015 cuando cambió Hubstar a System Day y por qué hizo este cambio a este cambio. Sencillo, porque Debian tomó la decisión también de pasarse a System Day. Para de contar, no hay ningún otro hecho y es más fácil obviamente utilizar lo que nos está diciendo la madre en vez de poner más a reescribir casi absolutamente todo. Bueno, ¿cómo apagamos nuestro sistema? Nuestro sistema tiene diferentes maneras de apagar. El comando más común es Shutdown. ¿Cierto? El comando Shutdown nos va a permitir apagarlo en un tiempo determinado. Podemos decir, mira, ese servidor se apaga a las 8 de la noche. Podemos programar este apagado. Es muy similar a lo que hacemos en Windows ocasionalmente y con las diferentes opciones que nos encontramos. Ahora, hay algunas alternativas a eso. por ejemplo, yo casi no utilizo Shutdown. Yo normalmente utilizo Init 0. Apago directamente. Shutdown al final lo que hace es un script que de acuerdo a los parámetros que yo le defina hace unas acciones. Init 0 si lo apaga inmediatamente. Eso no tiene parámetros, no tiene absolutamente nada. Entonces, acá como que lo apaga un poco más organizado el comando Shutdown. Lo mismo pasa con System CTL Shutdown que nos va a apagar nuestro sistema de manera un poco más organizada. Init 0 apaga de manera brusca por así decirlo entre comillas brusca el sistema. ¿Vale? Eso más adelante vamos a empezar a profundizar un poco sobre esto. Tenemos otras opciones como por ejemplo el parámetro Message que le podemos enviar al comando Shutdown es enviar un mensaje a las demás consolas y ese sistema se va a apagar a tal hora. La implementación de System 5 permite limitar a los usuarios que podrán reiniciar la máquina presionando control al suprimir. Podemos modificar el ETS Init Tab. ¿Recuerdas cuando lo usamos bien en los videos pasados que hablamos de Init? Ahí yo puedo decirle qué usuarios pueden ejecutar o qué usuario le hago caso controlar al suprimir. Al hacer esto solo los usuarios cuyo nombre de usuario esté en el archivo Shutdown.law podrán reiniciar el sistema con la combinación de teclas controlar al suprimir. ¿Vale? En los servidores realmente esto ya casi no se ve en los servidores. El comando System CTL también se puede usar para apagar o reiniciar el sistema. como te lo mencionaba podemos escribir System CTL Power Off que al final es lo mismo que Shutdown System CTL Reboot algunas distribuciones de Linux vincularán a Power Off y Reboot de System CTL ya directamente. Entonces acá vamos a mirar vamos a mirar si mi computadora es un enlace efectivamente a esto. vamos a ver qué pasa con eso. Miremosla de esta manera entonces un segundo repite contraseña mira va directamente a Spin Power Off tal cual y ahora hagamos este comando a ver qué pasa si es un enlace simbólico un enlace simbólico es un acceso directo al fin y al cabo pero obviamente yo lo tengo en otro lado solamente borro esto y miren efectivamente el comando Power Off es un enlace simbólico a una ejecución del comando de System CTL y acá me está preguntando algo digámosle que sí más cosas gratis entonces no todas las actividades de mantenimiento requieren que el sistema se apague o reinicie sin embargo cuando es necesario cambiar el estado del sistema al modo mono usuario es importante advertir los usuarios que han iniciado sesión para que no sean perjudicados por la finalización brusca de sus actividades de manera similar a lo que el comando Shutdown cuando se apaga o reinicie el sistema el comando Word puede enviar mensajes a todas las sesiones de terminal de todos los usuarios conectados para hacerlo el administrador del sistema solo necesita proporcionar un archivo o escribir directamente el mensaje como parámetro para ordenar a Word esto último miren realmente nosotros como administradores cuando estamos ingresando en un sistema no lo hacemos solos a menos de que ya vayamos a hacer una actividad previamente programada uno dos cuando accedemos a este servidor y tenemos la autorización y tenemos la programación y tenemos la gestión de cambios y tenemos el ticket y tenemos la actividad ya predeterminada lo que vayamos a hacer obviamente todo el equipo de personas que dependen de ese servidor ya se sabe lo que van a hacer ahora hay actividades de mantenimiento como acá lo hacen mención nosotros un ejemplo muy claro hay algunos servidores que nosotros todos los días se actualizan y se reinician o sea hay un script automatizado que se encargue de apagar o de reiniciar aplicar actualizaciones paches de seguridad verificar logs enviar actualizaciones backups y se reinician son actividades ya previamente programadas y que todo el mundo tiene conocimiento y sabe que a cierta hora el sistema siempre va a estar apagado o va a estar suspendido durante ese proceso de mantenimiento pero es importante resaltar todo se debe documentar uno dos se deben contar con los permisos pertinentes para hacer ese tipo de actividades para no afectar a algún entorno de producción crítico y pues tres claro está que cuando accedemos nosotros o accede otro usuario al sistema si ese usuario es externo en lo posible siempre hay que contar con auditoría y o acompañamiento un meeting o un Jitsi o un Teams o un Zoom etcétera una reunión en donde estemos todos escribamos hagamos voy a hacer esto me autorizan si por favor un momento listo es súper importante que sepamos que es lo que estamos haciendo en entornos de servidores bueno hasta acá nos fue este video esta es la última parte de este capítulo ya en el siguiente vamos a hablar un poco de estos ejercicios guiados y de estos ejercicios exploratorios vamos a tocarlos así por encima así que bueno no siendo más me despido muchas gracias por tu compañía y siga aprendiendo hasta pronto